Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el nuevo Gran Premio Miami porque el Gran Premio Miami roza el ridículo con su charco ni más ni menos que para yates y bueno, lo que inicialmente parecía una licencia del dibujante del nuevo circuito urbano se hizo realidad dejando perplejos al mundo de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, luego de muchos años de intento Miami logró sacar adelante su nuevo Gran Premio Fórmula 1 las diferentes asociaciones vecinales trataron de boicotear, intentaron boicotear cada propuesta que la FOM y los promotores realizaban quedando finalmente como alternativa un circuito ubicado casi completamente en el aparcamiento del Hard Rock Stadium en Miami aunque la ciudad posee docenas de zonas bastante emblemáticas un circuito en un aparcamiento da para lo que da sin embargo, esto nos frenó a los promotores al momento de corar y en una ciudad plagada de canales y pequeños lagos no les tembló el pulso al momento de hacer literalmente un charco artificial en el que aparcaron nueve yates, símbolo de ostentación que siempre gustó tanto a la Fórmula 1 lo que inicialmente parecía una licencia artística que se tomó el responsable de realizar las imágenes renderizadas para mostrar el mundo entero el nuevo Gran Premio Miami se convirtió en realidad dejando perplejos a cada uno de los fanáticos de la Fórmula 1 que aún no se lo podían creer las reacciones difieren entre quienes se toman a risa recordando el mundo de ostentación excesos que siempre fue la Fórmula 1 y los que son más críticos y echan la cara a la organización estas cosas que chocan diametralmente con las políticas de huella de carbono cero de las que tanto se están presumiendo en los recientes años y que de hecho son un absurdo con el emplazamiento de esta competencia en el calendario puesto que entre dos competencias europeas con todo el traslado de personal y material que ello conlleva bueno, los yates del charco Miami van a pasar a la historia como el enedísimo enésimo episodio de cosas perpénticas que ocurren alrededor del mundo de la Fórmula 1 y sin ninguna duda que la propuesta fue un éxito y tanto el alquiler de espacio a una compañía que expondrá los yates como la venta de entradas para asistir a la competencia desde el barquito habría resultado un positivo ingreso de dinero para los promotores simplemente Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao